Vamos allá chicos, vámonos Venga Ya os he puesto al día, vámonos aquí Vale, y aquí tenemos ya otra base Que sacamos, de acuerdo No tenemos misiones por ahora ninguna que podamos cumplir Así que estamos al día de misiones por ahora Que podemos cumplirlas, ya veremos si nos sale alguna nueva Y decidimos hacerla o no, ojo estamos en nuestro derecho Pero por ahora tenemos todas hechas Todas Vale, todas O sea, me flipa Pero a mí, lo siento mucho, pero este me vuelve loco ¿Puede haber una evolución Más bonita que este? No hay, lo siento Lo siento, fans de Sylveon Fans de Unflareon Mientras que exista Umbreon, no hay más que hablar Y luego, por si acaso tienes dudas Existe Espeon, entonces Tenemos en el primer puesto y en el segundo puesto Lo siento, eh, es lo que hay Team Umbreon y Team Espeon, siempre A ver, vamos a ver Tenemos, la principal está aquí Aquí estos son bichos que nos hacen Vale, nos revientan, vale No hay que ir ahí Eh, ¿qué pasa, Gerardo? ¿Cómo estás? Y esto me gustaría pillar, así que voy a tirar un Un rus... ¡Oh! Pero bueno, Irly, desata Irly, mira, lo siento, pero La policía va por ti, Irly Se acabó Arresten a Irly Por exceso de amor Por exceso De amor hoy ¡Gracias, Irly! Ven, Ramón, ven Ven, ven Ya está Uno se tiene que llevar, Ramón Que ya se estaba acomodando mucho Uno se tiene... Uno Uno Hay que darle De vez en cuando a Ramón Para las metas Si no Se acostumbra, ¿sabes, Irly? A vivir bien como Maxi Que se va de la pampa Viene por ahí Va por ahí Entonces hay que... ¿Sabes, Irly? Un poquito Un poquito Gracias por el atunazo, Irly Gracias Muchísimas Gracias por el apoyo Muchas, muchas gracias Mira Como a lo tanto lleguemos A un tercio de la meta O la mitad de la meta Del especial 24 horas En este fin de yo alucino Porque arrancaremos El fin de semana Del 5 Que el lunes hablaremos De qué contenido hacemos Con ya meta hecha Como en el 15 Que arrancamos ya con Con la meta hecha O sea, brutal Ya veréis Los tengo todos apuntados Los que son de este mes Y los que son también De parte del día 5 Los tengo apuntados En libretas diferentes Pero de estos cofres Solo son para el 5 ya Muchas gracias chicos De verdad Voy a hacer un rush Voy a hacer Voy a coger al wirder ¿Vale? Y voy a ir Voy a pillar esto Voy a ponerme aquí Marca una Y aquí Puedo poner otra Y aquí Rush Ay, no puedo poner las dos Vale, vamos a poner esta Vamos a hacer rush A ver si puedo pasar Y puedo pasar aquí Y de aquí Me piro ya Vale Vale, ya puedes correr Ay, mira, esto me sirve Coge la espiral esa Que luego nos la piden Vale A ver si Atentos chicos Ojo a Vizor, eh Ojo a Vizor Si hay un Shiny Ojo a Vizor Que el de Starly Lo vi Pero a duras penas ¿Vale? Ojo a Vizor Vale Parasect El Shiny tiene Las setas Las tiene de color amarillo ¿Vale? Entonces Parasect Paras Paras, perdón Se ve, se ve bien ¿Vale? Paras se ve bien Hay Pokémon que se ven bien Otros Pokémon que dices No tengo ni idea De por qué Shiny tú ¿Eh? ¿Cómo? Llego ahí ¿Puedo dar la vuelta por ahí? Sí Vale Ah, pues Sidak durmiendo Ah, pues Sidak durmiendo Los Sidak atacan, eh Son valientes, eh Los Sidaks Espera, no me caiga Que ayer me caí Lo digo por eso Pilla todo el material Que puedo Corre La cámara me joda Un poquillo a veces Cuando voy en el Wirder Ah, no, no Digo, hay unas escaleras No, no, no Que ayer Ayer lo bueno Lo bueno es que ya investigamos Esto bastante ayer Es un Kriketoon Vale Voy a intentar Ir o Lir, ¿vale? Coger el regalo ese Que aquí a lo mejor Hay alguien tocho ¿O no? No, no, no Sí, sí, hay Eh, aquí Vale, perfecto Sí, hay un Tangroof Hay un Tangroof Lo habéis visto, ¿no? Eso es un Barboach Eso es un Barboach Chicos, ¿lo veis? Espera ¿Lo veis, no? Fallé Lo tengo Sí, sí, lo he visto Lo he visto ¿Me ha visto o no? Vale No me había visto No me ha visto No me ha visto, chicos ¡Uy! Uno nuevo Pokémon nuevo, chicos No tenía Espera, que es el que me ha visto Mapa Marca esto ahora Coge al Pony Y vámonos Pero del tirón ¿Dónde está el mapa? Allí Me flipa el Crown Eh, tomando Ahí todo tumbado, todo tirado ¿Sabes? Le hemos pegado un mazo Un mazazo, eh Ahí, agua Agua, agua Vale, está al otro lado, creo Eh, agua Vale Tenemos que dar la vuelta Por aquí Pues va Hay que pasar por delante del Tangela Del Tangroof, perdón Hay que pasar por delante del Tangroof Literal Literal, eh Vale, una cosa ¡Ay! Que me caigo Una cosa El clima afecta Madre de Dios El clima afecta, chicos Si hago un ataque de agua, por ejemplo Que sea más potente Uno dijiste que sí O te dijiste que no Entonces no sé si afecta o no Creo que sí, vale A ti no Y corre Aquí viene el Poudon Pero cógelo Vale, ya está Vale Eh, ok Ya está Ahora ya puedo volver No, no, es que no quiero O sea, voy a llegar a esta final Si queréis Pero no, no quiero Ayer ya me pegué Toda la pateada aquí Que por cierto Esto de que salen en manada Es que puede salir algún Shiny Pero no me ha salido ninguno Nos mintieron Una cosa Mira, ejemplo Algo que me gustaría que hubiesen puesto en el juego Que nos han puesto Un mini mapa Mira, ahí hay varios Sí, la he encontrado Pero no hay ninguno Shiny Esto a lo mejor para completar la dex Pues ¿Vale? ¿Sabes lo que te voy a decir? Me falta un punto Pero no tengo ¿Verdad que lo he visto en un mordisco? O sea, no me he tenido ni un mordisco ¿Sabes? De hecho este es fácil Mira, este es un Una captura easy Vamos a ver Nos lo llevamos Pero No hemos visto Shiny Mira, 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 mira Mira, has visto que lo he capturado Mira A escampar Es que el Shiny También es difícil de verlo Porque el Shiny es muy clarito De este Pokémon Es bastante complicado verlo Nada 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 Nada, nada Nada, nada Ni de coña, vale No está ¿Sabes? Este Pokémon es fácil Que se te pueda escapar De Shiny Incluso si lo ves Coño ¿Por qué? Porque Como ese huidizo Te puede meter Y te vas a Se va a seguir corriendo Muy buena, Novella ¿Cómo estamos? ¿Qué tal el juego? ¿Habéis jugado más, chicos? Ahora, Bray No, me lo puedo creer Bray, escúchame Los hacen mejores, eh, Mamón Vale, Anieto Es que No lo sé seguro Entonces no puedo asegurar Si el clima hace Hace efecto o no Vale Hemos peinado la zona, chicos ¿Vale? Hemos peinado toda la zona Vamos a avanzar, ¿vale? Vamos a avanzar Vamos a avanzar Vale Entonces Vale Este quiere ver La Poké de exterminada Entonces A ver qué hay aquí A lo mejor hay alguna cosa Que no he visto Pero si hay alguna visión Te lo marca Así que no Cojones Es verdad Que, por ejemplo El exterior El 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 mapeado De mundo abierto Está raro Pero también te digo Que las casas Están bastante bien definidas Eh Un liquidum Vale Aquí, en el desierto, David En el pantano Aquí en el pantano Aquí, mira Mira Aquí está En la ciénaga Ciénaga bocazas Ahí Vamos Vamos aquí, chicos En el punto Vamos a avanzar Vale El Barwatch No lo tenía Vamos a avanzar Voy a avanzar Que ya toca Pasamos del Golbat Ya lo tenemos También, por cierto ¡Ah! Rayjord no lo tengo Mierda Sí, sí, ven Ven, pesado Rayjord no lo tengo Chicos, mierda Y me maté un poco Como en tierra Tú puedes con él Madre mía Es espeonte Como la cara Vale Había un Rayjord Hostia Un Rayjord, chicos Ay, qué cabrón Qué nivel es Desnucado Desnucado, chicos ¡No! No puede ser ¿Quieres pelear? ¿You wanna fight? Sí, you wanna fight Eh, ¿con qué te pego? ¿Con qué te pego? Con Umbreon Con Umbreon ¿Con qué te pego? Para que no te mate Pégale Un alarido Vamos a pegarlo Un poco más flojo Casi me lo cargo Perfecto Vale La ofensiva Baja tanto ataque Como ataque O sea Cuando pone baja ofensiva Baja solamente ataque especial O baja también ataque Eso tampoco lo sé ¿Vale? Vamos a intentar capturarlo ahora ¿Vale? Con Rayjord, chicos Me viene muy bien, eh Me está gustando mucho Lo que más me gusta Del juego Es el sistema de captura Y no en combate Sino fuera de combate ¡Vamos! Si vamos a dar dos cosas Porque entonces el alarido Es como una intimidación ¿Sabes? Ahora Bien, bien, bien Rayjord no lo tenía Viene muy bien Rayjord Claro Porque pone ofensiva O defensiva No pone No pone ataque especial O ataque Pone o uno O otro Entonces creo que El alarido por ejemplo Todo eso es un buen movimiento Igual que ojitos tiernos Todo eso Porque como tuvieseis ¿Vale? Tipo hielo No tengo hielo Ah, sí tengo hielo Ah, eso es fácil Mira Y ahora dos Tengo un colmillo hielo Fue el ejemplo De notados Con colmillo hielo Tengo un colmillo hielo De paso No me lo menenes No, 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 no Ah, mira Puedo pegar dos veces Mira, ahí al huevo Ya está Mucho Me está gustando mucho Voy a avanzar, eh Para que ya que voy para allá Voy haciendo marcha Nuevo movimiento Nuevo movimiento Nuevo movimiento Starlia Ay, pero tengo que ir guardando Porque yo no tengo guardado más No tengo guardado automático No me gustan estos juegos Ponerme guardado automático A ver ¿Qué has aprendido? Doble filo Hostias Vale ¿Nuestro Starlia Era más de ataque? No lo sé Pero Hostias Tremendo hostión es esto, eh Y es staff, eh Espera Yo no lo veo malo, eh No lo veo Chicos ¿Cómo lo veis? Yo lo veo bueno Agresivo Pero puede ser un buen movimiento Para Starlia, eh Ataque 100 De cabeza Es que hay mucha diferencia Entre ataque y ataque especial Mucha O sea, el tajo aéreo nos sobra ¿Sabes? Sí Nos sobra, nos sobra Hay mucha diferencia Mucha, mucha Recuerda que Staravia Es normal volador Entonces recibe staff A mí eso Frosty es un poquito me A mí me gusta que te salga Indagando ¿Sabes? Ahí me lo he saltado Es aquí Creo que la entrada de Golbat La tengo ya Gracias, SkyGrade Hoy, a ver Sé que es un poquito A lo mejor lo que voy a decir Me molaría mucho Llegar a 97.000 Perdón 97.000 Especiales Follows Porque una de las Ilusiones que tengo también De forma parte de Twitch Es llegar a 100.000 Seguidores en Twitch Ya que también llegué a 100.000 O más Llegué a casi 700.000 en YouTube Me gusta llegar aquí a 100.000 No, estamos a 90 Estamos a 3.000 personas Es mucho Pero si alguien no me sigue Y me da a seguir Gracias Vale Me está gustando mucho Unai Me está gustando mucho No lo he encontrado A Bray Es que No estoy avanzando lento Voy ahora A por Ursaluna Que mucha gente Se la ha pasado hace Chorro a 100 Yo no Yo voy ahora A por él Vale Voy ahora Están todos a nivel 29 Está bien Los tengo bastante fortotes Pero por qué no puedo entrar Ah, que está abajo Calla, calla Corre, corre Me lo marca abajo Ah, vale Creo que me he subido Creo que estoy yendo Por donde no es Es decir El punto me está mareando mucho Está ahí Pues yo voy a por él ahora ¿Qué cojones es? Hostia, qué susto me ha dado Coño Joder Rayhorn Tu madre Hostias Me ha dado un susto Pensaba que era Que era uno más alto De hecho, tengo que matar Con planta Vale Y viene también el otro Tengo que matar con ojo Hostia, más Digo, ya viene Ya viene uno Juanci Muchísimas gracias Por la suscripción Gracias Muchas gracias Que sepas que a suscribirte Hay un montón de ventajas Tío Puedes jugar conmigo En un montón de juegos Que únicamente juegan con suscriptores Echar dentro No te afecta Tienes iconos únicos Entran en sorteos Y muchas ventajas más Mil gracias Por suscribirte a los genios Gracias Juanci Bienvenido Juan Juanci Hay una L Por ahí Gracias, tío Me ha molado El juego está muy chulo Muy divertido Muy entretenido Y está el Ah, sí ZL elijo cuál atacar Vale, eso no lo sabía Sí Quiero entrar en las ruinas Pero es que no las veo Parece una tonte Pero no las veo, tío Hay algún Hago en eso Sin que me detecte, ¿verdad? No sé Lo tengo Fatigado 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 Que es tirarle alguna mierda Que Que lo fatiga A ver Tengo algún Tengo algún ítem Que lo fatigue Seguro, a ver Creo que sería tirarle eso Por ejemplo Por ejemplo La bola de lodo Mira, sí Tal cual Eso era Fatigarlo Justo, tío ¿Sabes? Era eso Me pone 1-0 de 1 Tramparrocas Digo Creo que he estirado Una bola A la primera Uy, aquí voy a zoom Me interesa Hostia, es un Rejord Mamado Hostia, es un Rejord Yo puedo con él Puedo con él Puedo con él Puedo con él seguro Puedo con él seguro No, no puedo con él No, no, no No, no, no Reboinamos No, no, no Reboinamos Reboinamos Nivel 45 No, no se puede Me hace falta esto Me hace falta esto No Retificamos Retificamos No, no, no Que no, no Que nos revienta Nos revienta A ver Yo creo que no No, así no gana Aunque tengamos a A nuestro Y ahora dos A ver Con un Aquacuola Los destrozamos No te he tirado nada Prometo No te he tirado nada Te lo prometo Hostia, tío Uy, ay Ay mamá Corre Corre Semejante patada Juanjo Bienvenidísimo Muchas gracias Por la suscripción Semejante patada Ah Está chiquito Un rayjón chiquito Pero bueno Un rayjón chiquito Un rayjón chiquito Coño Un rayjón chiquito Eso hay que capturarlo Hay que pillar a ese rayjón Ah, nieto Está chiquito Ah, que me ve Eh, pues tengo que hacer combate contra él si quiero pillarlo Me va a tocar Vamos a pillarlo Está chiquito, chiquito, eh No lo mates, eh Míralo Mira que pequeño es Es de juguete Ese rayjón mola Este hace los rayjón Tiene que molar un huevo Me llevo Me llevo Me lo llevo Porque está chiquito Si no, me lo llevo Vente conmigo Chiquito Tiene que estar Eso me dará nada Menos de un metro No No te escapes, hombre Vente conmigo Ah, tengo el falso tutazo Espera Tengo Tengo el falso tutazo No me acordaba que tengo el falso tutazo de Darktricks Podemos dejarlo a un golpe Sin matarlo Ahí está, ahí está Vale, ahora entrará mejor Qué cabrón Eso, eso Creo que ¿Ves? Y sube ataque Vale, ya que te está flipando, eh Está chiquito, pero Está mamadísimo también Chiquitín Chiquitín Cuéntame, cuéntame usted Vale, vámonos Vale, y usa tampar rocas ¿Ves? Eh, vale ¿Cómo entran las ruinas, chicos? ¿Dónde están las ruinas? ¿Por dónde entro? What, what the fuck ¿Por dónde entro, chicos, a las ruinas? ¿Por el otro lado? ¿Por aquí a lo mejor, no? ¿Por dónde entro, chicos, a las ruinas? ¿Por...? ¿Por abajo? ¿Tengo que seguir bajando? ¿Por aquí? Es que no me marca el... Eh, ahí, pero no No sé cómo llegar ¿Sigo subiendo? ¿La senda? Ahí se reduce, pero Buranklet No sé la palabra ¿Significó esa palabra? Me es curiosa la palabra, la verdad Aquí me las he pasado ya No sé cómo llegar a... ¿Os lo podéis creer? La entrada... Me marca la entrada Pero la entrada tiene que estar a lo mejor Tiene que estar por aquí O sea Vamos a marcar la entrada Déjate de rollos ¿Veis? Está allí, la entrada, hostias ¿Ves? Digo, no puede ser ¿Ves? Ese punto no puede ser el mismo que aquel Vale, vale Calla, calla Se entra por ahí, hostia ¿No? Pues no What? Bueno, a lo tanto estoy consiguiendo cosas ¿Vale? Eso es verdad Pero... Me cago la madre que me parió Vale Ah, vale Que se le quita esta si le golpeas Oye, ahora en serio, chicos ¿Me podéis explicar por dónde cojones entramos? ¿A la senda? ¡Hombre, Bray! Por supuesto ¿Dónde está la senda, tío? Para entrar La del principio Yo os hago caso Voy para atrás Voy a dar la vuelta A ver, por aquí Tampoco Muy bien, Adri Eso está genial Eso ¿Por ahí? No puede ser Sí, tiene pinta Pues sí, va a ser por ahí Sí Cuidado que me mato Es que no ¿Por aquí? Sí Ah, por aquí Vale, vale Hostias Vale, ya está Es que, tío El mapa El mapa, eh Vale ¿Puedo entrar? Vale Vale Ahí vamos Estamos bien, tío Tengo tocado alguno, pero Pues es aquí No, no, no No sé lo que es una luna Tengo aquí Hasta huele cabreada Soy una de las guardias del clan Perla Aquella a la que llaman Genara Vale Vaya, pero ¿Qué me he mis cansados ojos? ¿A qué os he tratado de la flauta celestial? Sumo que me hallo Ante la presencia de Que he venido de la fisura Espacio-temporal Así es Vale Mmm, interesante Ya han llegado a estos oídos Cosas relacionadas con tu persona Como que lograste Calmar al Cleavor Enfurecido Sin lugar a dudas Tu proeza ha sido de gran ayuda Para muchas personas Pero me pregunto Si no se podría haber conseguido De otra forma Lo que hiciste No es que difiera mucho De acallar a un Pokémon A base de fuerza bruta Y encima vas por ahí Tirando bolitas O yo que sé Que diantes a los Pokémon Para atraparlos Me niego a recibir ayuda Del equipo galaxias Si recuisa su moto 2 Y por si no Mucho menos En la del Clan Diamante Esa zagala del Clan Diamante Xera se ofreció A ayudarme Pero A unar fuerzas con su clan Menuda desfachatez En fin Voy a tener que pedirte Que te marches He de hacerme cargo De unas cuantas tareas Y no quiero que me den las tantas O sea No está por la labor de ayudar Genial Bresur ¿Mereces el favor De mostrarme en combate Con la fuerza hecha Para callar A uno de los señores? Como quieras Claro Puede que en combate Contra mí Me permita hacerme una idea De la fuerza que poseen Los Pokémon Señoriales Ahí voy Lucha contra El antepasado de Cynthia Porque sí ¿Vale? ¿O te haces toque pi? Te lo voy a volar Estupendo Estupendo Tu toque pi Buah Me ha durado mucho ¡Lol! Tiene un Gible ¡Hombre! Eso ya es un Pokémon Decente ¿Sabes? ¡Lol! Me la acaba de devolver ¿Eh? Brutal el Gible ¿Eh? ¿Ha pillado un Gible? ¿Dónde has pillado Tu ese Garchomp? Gran, va Las instrucciones muy precisas A tus Pokémon en combate Ha sido muy divertido La madre que me parió No, para mí esto no es El Overlever Me quito sumado De tu destreza Permíteme que cura tus Pokémon Vale, gracias Que tienes dos Pokémon De mierda ¿Qué coño? Voy a verlo a veces Si tienes dos Pokémon Cagaos Creo que pueden contaminarte Que busque la losa Que le han robado A la venerable genera Vale, creo que pueden Vale La losa ¿Una losa? Como lo oyes Alguien ha robado Un fragmento De la losa De las urinas Sosiego Vale ¿Ha salido los números Acerca de las tres malezas? A los mercaderes De la compañía Ginkgo Nos ha tocado también Sufrir las fechorías De ese trío De forajidas En más de una ocasión Nos han atacado Las más Las muy canallas General se dispone A recuperar como sea Ese fragmento De la losa tan importante Pero A sus 99 años De edad Hostias Genara Hostias Genara Hostias La pobre no está Para muchos trotes Pues Ya le cuesta Pobrecilla Tal cual Que vético Es verdad Lleva Gible Eso es de buen detalle Este Decimos que es Volus Decimos que es un antecesor De Cintia Y lleva Gible y Togepi Dos Pokémon De Cintia Yo creo que sí Por eso quería proponerte Que seas tú Quien recupera la losa ¿Qué dices? Es de Sino Ya va con Pokémon Por ahí combatiendo Yo creo que sí Por supuesto Puedes contar con mi ayuda Vale Han sacado unos antiguos Ahora que lo pienso Vi los restos De una hoguera Cerca de la base Del Pantanal Quizá me dé la pena Investigarlos Ay, me suena De una hoguera Vale Ok A ver Vale Ya vengo Las ruinas Sosiego Están como muy Raras No, no están raras Comparadas a De cuando Es Sino O sea Ahora me gustan En Hisui La antigua Sino Pero Aquí están raras Exacto De estas ruinas Salen los Unou Están muy raras Las ruinas estas No sé Me parece muy raro A ver Antes de nada Vale No me marca el sitio ¿No? Ah, sí Me lo marca Vale Vamos a avanzar Un poquito más Vamos a avanzar Hace falta avanzar Paras Nada Si no Signing No nos interesa Chicos Esta es La hoguera que vi Claro Míralo Tal cual Frosty Tal cual Habían encendido Una hoguera Justo aquí Los restos Parecen recientes ¿Y tú qué miras? No tienes pincel De paseo ¿Quién eres? Hostias ¿Qué es? El Team Rocket Antiguo ¿No? Creo que está claro Que ha venido A qué ha venido Este aquí Estaba buscando Al tío de las manos Forajitas Por arrestarlas ¿Verdad? Pues has tenido La más suerte De encontrarnos Deberíamos presentarnos ¿No os parece? Este pecado de mereces Sabe que está a punto De darle una baliza De siglo Por intentar dárselas De héroe Vale Ese rollo Un intento De Team Rocket ¿No? Que me veas De rostro dedicado No te enreden Porque su duda De pelar Y me va la jarana Se llama Jara Soy la mano mayor Y me llamo Jara Jara Bueno Buen guiño ahí Si busca bronca Te vas a ir de aquí Bien servido Pues pelea que veo Pelea en la que me zarzo Bueno Van a hacer estos chistes Fáciles ¿No? Me llamo Zarza Soy la mano mediana Y me llamo Zarza ¿Te pica? Pues te rascas Pequeña pero matona Siempre hago su fila Todo lo que me hostiga Se llama Ortiga Soy la mano menor Y me llamo Ortiga Bueno Es Inverna Es Inverna Sí, sí, sí Se parece un montón La de aquí Esta se parece mucho A Inverna Esta de aquí Déjame a mí De tal vez no rompe nada Aunque igual se me va la mano Un poquito La pequeña dice eso A por el Toxicroak Embadurnalo de veneno Hasta las cejas Sí, sí Sácame a Toxicroak Ya que he sacado yo aquí Es peor Pero bueno Puedo hacerlo con Yardos Como fuera no tanto Y también ¿Por qué no? A ver Voy a probar Que hace trampas rocas Tío Ya sé ¿Pero qué le hace? ¿Le quita vida Cada turno? Sí Es como un girofuego Chicos Le quita vida Cada turno Me va a matar Al Monferno Míralo Vamos con esta Arabia Así puedo Ojo al Shiny Chicos Volador O Psíquico Lo hace muchos años Me ha reventado uno Pero vale Bueno Prefiero mi rollo Pero hay que seguir demorando Día y noche En la huerta del Equipo Galaxia A ver Un buen Pokémon tiene Toxicroak Un buen Pokémon chicos Eso quiero conocerlo Sí Gerardo Lo conseguí ayer Y yo que quería El renunciar al cargo Del Equipo Galaxia Dejaré de tocarme las narices ¿Es esta losa roño Es la que quieres? Pues toma Toda tuya Légate por donde has venido Está bien Dame la Vale Toda una Betusta losa Situada en la ruina de sosiego En cuya superficie Hay tallados ciertos caracteres Esas atarradas que tiene grabadas Nos hicieron pensar Que era una especie de tesoro O algo así Pero este producto no sirve Ni pisa papeles Una pérdida de tiempo Ha sido el robo más inútil De nuestra vida ¿Quién te ha pedido Que vinieras a buscarnos? ¿Qué ganas tú con todo esto? Por que nada Oh Que lo hable de tu parte De trabajar de forma Altruista para los demás Creo que se me va a escapar Una lagrimita A una Sí Saturno también se parece Al Equipo Galaxia Es verdad Y esta es Gaia A una no podemos permitirnos El lujo de preocuparnos Y desvivirnos Por los demás Banda nos cuesta Subir día tras día Ya se la teníamos jurada A tu equipo ¿Qué me pasa hoy en la lengua? Ya se la teníamos jurada A tu querido Equipo Galaxia Y hoy nos ha dado Un motivo más La próxima vez No tiras de rositas ¿Conocen la antigua canción Que dice así? En este día primaveral Bajo la caricia De los rayos del sol Tan cálidos Los pétalos de cerezo Caen sin remedio Uno de los otros Inquietos Es una metáfora De lo que os pasará Algún día Como que caerán En el Equipo Galaxia Es fuerte Que estemos trabajando Para el Equipo Galaxia ¿Sabes? Sí, sí Esto ya está hecho Lo sigo pensando En plan de Qué raro ¿Sabes? Esto es bueno Que esto no Tampoco sale en tanto La música también digo Que no está mal Tiene música Bastante buena Muy a lo Muy a lo A mí No sé si conocéis El juego Fatestore Online Pero me recuerda mucho A eso La música Mucho A mí Hostia Digo Qué coño Me ha atacado Vale Tengo ahora Un movimiento nuevo De Dartix Tengo una gana De evolucionarlo ya Dartix Chicos No, no, no Sigue así Tengo muchas ganas De evolucionarlo ya No sé No sé cómo es Y sé que tiene una evolución Diferente Porque me comí una imagen Pero no lo vi No sé cómo es ¿Me explico? No, chicos Sé que tiene una evolución Diferente Pero no sé cómo es Vengo Esto es súper virgen En los leaks No me No me spoileé de nada No sé nada No sé O sea Tengo ganas de verlo Vale, la losa Me interesa Ahora mismo me interesa Avanzar Que me suban tan sentado En el juego ¿Cómo la esperáis? En confiar en el tío Porque estaba tan capaz Como tú Sabía que recuperabas La fragmenta de losa Esto da tanto La reputación de Genera Se aferra a los antiguos costumes Y es algo terca Si es algo Debemos tener en cuenta Que ha pasado casi toda su vida En la región De Jesuit ¡Ojo! Hunter Gamer Muchísimas gracias Por apoyarme con ese Prime Bienvenido a los genios Tío Que sepa que tienes un montón De ventajas Por ser parte de mi familia Así que bienvenido Y disfruta un montón De los streamings Aquí hago Pokémon Y muchos juegos más Pero Pokémon Los reventamos de amor Así que bienvenido A la familia Guapo Te mando un besazo Aquí tienes las ventajas ¿Vale? Los beneficios Por ser suscriptor Gracias tío De corazón Por el apoyo Sin embargo Hemos de tener en cuenta Que la pasada Casi toda su vida En la región de Jesuit Y ya desde pequeñita Se desviaba Se desvivía Por el Clan Perla Y después Todas ofende el Gran Sino No es que odie El Clan de Amante O el Equipo Galaxia Más bien ama a su clan Y defiende sus creencias Por encima de todo Bueno, Blesur Si ya está malo de cámara A Ursaluna Como puedes imaginar Un Pokémon enfurecido Ahuyenta a posibles clientes Y eso no es bueno Para los negocios Pero si no sé quién es Sé que es una Sé que Ayer Deducí Deducí Que era La forma Jesuit De Ursharing Y yo no sabía Que Ursharing Tenía forma De Jesuit Y es como What? Y tengo ganas de verlo A ver cómo es ¿Qué dientes haces de nuevo por aquí? Por mucho que te empeñes No me harás cambiar de opinión Toma Toma ¿Cómo dices? ¿Te has cagado de recuperar El fragmento de losa por mí? Me sorprende que te hayas preocupado Tanto por ayudar a una desconocida ¿Tanto interés tienes Por quemar a Ursaluna? Sí Jamás me habría pensado Que alguien pudiera Preocuparse de usar una Tanto como lo hago yo A ver Entrégame el tozo de losa Bien Ahí está Ya está Arreglado Todas Las Vidas Crean Algo Nuevo Todas las vidas Crean algo nuevo Al Unirse A otras Vidas Me cago en mi madre O sea Me parto los ojos Para traducirlo Y va ella y lo dice Ya veo Supongo que se refiere a actos altruistas Como el que has realizado tú Al devolver la losa A su sitio No es esta la primera vez Que leo este mensaje Te lo juro Pero bueno Sé un ou Sé un ou Sé el idioma un ou No es esta la primera vez Que leo este Este pasaje Nunca fui capaz De entender su significado Pero hoy Por fin lo he comprendido Hostia Frosty Es que Creo que hacen aposta ¿Sabes? Para que tejen los ojos Ahí y luego Dices Ah ¿Sabes? El mismo texto Que de Avanti y Perla Quieres hacerte De gran sino Mostrándonos el camino Fíjate Para que llevas Para que vean Marquero El tiempo Que lleva Esa frase Ahí ¿No? ¿Sabes? Imagínate Dime joven ¿Cómo te llamas? Ah Si que Vuelesur ¿Eh? Pero esto me ha tenido Con el film De cal Madre mía Con el film Del calamar Usaluna Parece estar algo turbado Eso es cierto Pero no llegaría al punto De decir que lo consume La furia Sea como fuere Creo que podremos Podremos hacer Que recupere el sentido Si le ofrecemos El remedio adecuado ¿Vale? Yo como comprenderás No tengo edad Como para Enzarzarme Con un Pokémon Pero a ti Se te ve Más que Más que Avezado Usaluna Habita en la loma Lodosa Nos veremos en allí Cuando estés preparado Pero Lizardón Re bienvenido Viejo genio Muchas gracias Por seguir conmigo Hostia Muchas Oh Oh Distorsión de esa rara ¿Dónde? 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 Que ayer nos forramos ¿Dónde? 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 Vamos de cabeza Pero de cabeza Uy, qué poco espacio tengo Tira, tira esto Tira, tira Qué poco espacio tengo, chicos Habría que hacer un viajecito, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está el espacio-tiempo ese? ¿Dónde está? ¡Allí! ¡Allí, allí, 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 allí! Vale, espera Coge, coge, coge vista Está allí delante Es decir, que si voy aquí Llegaré No, pero me quiero curar No sale en el mapa No sale en el mapa Mi GA No me timéis No, me pegué la timación No sale la esfera No, eso no Eso no Solamente quedan tres vallas aranjas ¿Tanto he gastado? No puede ser ¿En serio? Hostias Pues muéveme Por lo menos diez ¿Sabes? Estoy en la mierda, entonces A ver Sale como un remolino A ver A ver, a ver Me está estimando Me está estimando Que os conozco ya Os conozco Me está estimando ¿Where is the remoling? ¿Esto? ¿Dónde está el remolino? Abajo a la derecha Ah, vale Joder Madre mía Pero para verlo Me puedo dejar Los cojones Para verlo ¿Sabes? Mi GA Me puedo dejar Los huevos Para verlo Ayer nos metimos Y nos forramos A Pokémon Que a lo mejor Es más difícil Para ayer nos forramos A Pokémon O sea Mierda Está a otro lado No llego No llego Tengo que dar toda la vuelta ¿Aquí hay un puente? Me va a tocar Dar la vuelta Por aquí Ya podemos correr Ya podemos correr Sé cómo llegar Pero no sé Si va a llegar A tiempo Ya puedo correr Cómo me hace falta El minimapa Te lo juro Hay que dar la vuelta Al lago Llegué así A la parte de abajo Voy a ponerle el nitro A esto Métela el nitro Y no mires para atrás Un minimapa Estaría bien Menos que te dejan marcar Por lo menos Pero un minimapa Estaría de puta madre Porque Ya estoy a otro lado ¿Veis? Mete 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 el turbo Me voy a meter De cabeza Buenos días Guardamos Por si acaso Y me meto Pero vamos Si me meto Los suyos Los suyos Quedarte así Te van a perseguir Un montón de Pokémon Tochos Lo suyo es Evadir los Tochos Joder Quedarte grant ¿Veis? Es que no nos duela eso Me quiero quitar a Ivin encima Quiero a Heracro solo Me quiero quitar a Heracro, ¿vale? O sea, a Ivin Bueno, puedo capturarlo, ¿qué cojones? Espérate ¿Por qué me lo tengo que quitar? Lo voy a capturar No me va a dejar Sacamos a otro Vale, un Ivi Es un Ivi A por este ahora Vale, no lo mates O sea, no sé cómo explicártelo Vale Me va a zurrar mucho Constantemente A ver Se me hace golpear Me va a matar Al hacer respiro Voy a intentarlo Me va a meter Otro ataque rápido Fuerte Se me da tiempo Y hace aplacaje O algo así Vale, o eso Joder Hostias Cúrate Joder, qué pesado Me va a tocar sacar a Monferno Es un Heracro, chicos Un puto Heracro Vale, a ver si puedo pillar Despacito Vale Esto es poco eficaz Las barrocas no que dejáramos Vamos a pegar al normal Otro más Otro más Vale Tiene de todo el bicho esto ¿Qué, tío? Me está Me está curtiendo, eh Me va a tocar gastar Revivir No va a entrar ni de coña Vámonos Este es el que se me quedó ayer Cuidado que eso sigue, eh Espérate Cuidado que eso sigue No nos relajemos ¿Vale? No nos relajemos, chicos Vámonos Vámonos Ahora Curamos Hay que curar Aquí no te puedo relajar Y mi consejo es Que os montéis siempre en el bicho Porque viene eso, ¿vale? ¿Qué nivel es el Norlax? ¿Qué nivel es el Norlax, hostias? ¿Qué nivel es el Norlax? Tío, no hay manera de saber Qué nivel es el Norlax Me tengo que bajar Hay que huir de esos Se ha ido el Norlax Y no me da tiempo a tirarle Chicos Joder Si es nivel 38 me va a matar Que he apuntado con ZL He apuntado a todo el mismo Hay que huir de los que te persiguen Deluxio Y por ahora Y Floatzel Huyendo Joder, no la me molaba, tío Lo quiero pillar Me he invocado la falso, tío Se ha sido una mierda Me ha salido Porque no tengo No puedo correr bien Yerba regia A huir ¿Ese Norlax? ¿Ese que está ahí? No, otro lo vi Joder No, no Oh, 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 oh Estamos un poquito atrapados Saltémonos Aquí hay algo Vuelvo a estelar No, Luxray, nada También, por cierto Pueden salir Shines aquí, eh Os lo digo ¿Se ha ido ya? No, tío No Bueno, nos hemos llevado Un... ¡Qué rápido se ha ido! Nos hemos llevado, chicos Solamente un... Un Heracross El Enoglass Me ha dado miedo Me ha dado miedo No saber el nivel No he podido, tío Darle Me ha dado miedo Me ha dado miedo, chicos Literal Digo No sé qué niveles Iba a darle al combate Pero no me ha dejado seleccionarlo No me ha dejado seleccionarlo Quería ser Norlas, eh Lo quería Lo quería, chicos Quería ser Norlas Pero no me ha dado tiempo No, no tanto como la otra vez Hemos sacado polvos estelares Que eso es pasta Otro disco extraño Y partes azules Y... Y una hierba Que se ve que es... Es rara Y un Heracross Bueno, vale Y un Eevee Vale, para un futuro evolución Eevee y Heracross He sacado Ayer me quedé con ganas de Heracross Enola no sabía que salía ¿Vale? Así que he pillado El que me quedé con ganas de ayer Este Hunter ¿Qué coño hace? ¡Ja! Tengo que matar Con un tipo siniestro Nivel 35 La madre que me parió O sea, me va a que Se lo he pillado por la espalda Ela Hunter Ha aumentado la esta ¿Ves? Tareas 2 Lo tengo, lo tengo Tengo un Hunter Tengo un Hunter Lo capturé ya, chicos Tranquilos Vale, vamos a mirar el mapa Vamos a ir a avanzar Vamos a avanzar, chicos Si no me enrollo Haciendo cosas Y no avanzo Ibis Yo creo que estoy en la pradera Pero sí que es verdad que los espacios Salen bastantes Por lo menos aquí A lo mejor en otro espacio De temporada Se nos sale Pero aquí salen bastantes En el pantano salen bastantes Voy a guardar Exacto Por aquí Blessure Claro, el rango El rango Por mi rango Me obedecen hasta el nivel 40 Que desasosiego Me preocupa Ver que Usaluna Ha sido realmente Pesa de la furia Aún así Todavía debe de conservar Su instinto de montura Pokémon Puesto que siempre Se presenta ante mí Instantes después de que Entone la fruta celestial Ah, vale ¿Vas a la montura? Usaluna Cuidado Ahí viene No la he visto nunca ¡Lol! ¿Qué es esto, tío? ¡Lol! ¡Lolazo! Vale ¡Oh! Vale, Usari A ver El Usari Que conocemos Es como Que está a dos patas ¿Vale? Y tiene un círculo en el medio Está a dos patas Este oso Parece más un oso salvaje Como un oso De montaña Así asalvajado ¿Sabes? Así a cuatro patas Con mucho más pelaje Uff Vale Nada de capturarlo No puedo capturarlo Cuidado, eh ¡Hala, tío! ¡Qué bestia, tío! ¿Lo tengo que debilitar? Mira El nivel más o menos 26-29 Estamos a la par ¿Vale? Eso me gusta ¡Hola! ¿Puedo capturarlo? ¿En serio? Si puedo A ver A ver No, no me deja No me deja cambiar las pokeballs, chicos A ver No me deja No puedo capturarlo No me deja Aquí no me deja Vale Tengo que debilitarlo Qué lindo es ver Hombrero, eh Vamos a bajar el ataque Menos mal que le he bajado el ataque Me va a destrozar Es roca Es roca Es roca Pone súper eficaz La hoja mágica de Darkrix ¿Es tierra o es roca? Vale, tierra Vale, me imagino La ha picado, eh No hay habilidades Vale, como no puedo Capturarlo Lo debilito con Con hoja mágica ¿Vale? Pega fuerte, eh Mira, he mirado que tenía Con Darkrix algo Normal tierra Qué bueno, tío No puedo capturarlo, eh Es Ursaluna Es la forma Hisui De Ursaring Ay, por cierto mío Ursaluna Seguro que estás cansado De tanto corretear De un lado para otro Deja que yo te cuida, anda Este medicamento secreto Del Campela Eliminará todas las toxinas De su organismo Lo denominamos Antitóxico Ah, es evolución De Ursaring Hostia Pensaba que de una forma Ah, es evolución O sea, Ursaring Ursaluna Le han hecho evolución Pues está muy guapa A mí sí me gusta Este Pokémon sí me gusta Es verdad, es verdad La potencia de este medicamento ¿Es por nivel? ¿Rio Dark? La potencia de este medicamento Es que te vas a usar Con un Pokémon Con una circunstición Tan robusta como la Ursaluna Mi Pokémon Saluna Qué alegre que ya te hayas calmado Está muy guapo, eh Está guapísimo Es muy Brawler Es súper Robusto Mira el tamaño Aunque es algo que me extraña No brillaba A veces No brillaba No le cae un rayo No esperaba que menos De un miembro del equipo de Galaxia Muy perspicaz Como recordarás Cuando comaste Clivor Una luz se alzó en los cielos E incluso desde aquí Se pudo ver sin problemas Este no Pero ninguna vez Esa luz ha emergido Del cuerpo de la Ursaluna Ni tampoco brillaba Además su cuerpo Estaba cubierto Por una fina capa De lo que parece Una especie de polvo Me pregunto Por qué vino Esa tal Sera Del gran diamante A apuntar por Ursaluna Ay, qué especial amigo Creo que se me olvidaba Algo muy importante A mi favor de tocar La fruta celestial ¿En serio? ¿En serio Garci? En luna llena O sea, de noche Luna llena Y un objeto Qué guapo está, tío Me mola mucho O sea Digamos que este De Ursa Ursaring Ursaluna Me mola mucho La evolución O sea, me mola No la he visto Cero No me No vi nada De los leaks Y no me Eso me mola mucho Porque me está sorprendiendo todo O sea Me encanta, chicos Me encanta Ursaluna Es súper, súper bonito Estoy full virgen En este juego Me está gustando mucho Haber venido así La Ursaluna Es ducho Es ducho en la búsqueda De objetos Ah, vale Vale, vale Para excavar Escavar objetos Ursa Vale Me van a encantar Espero Vale Ursaluna es capaz De detectar Tresoros enterrados En frente de él Y echará a correr Cuando haya uno cerca Si ves que usa una reacciona De forma exagerada En un lugar concreto Pulsa botón I Para excavar En un objeto Vale Perfecto El nombre es un poco raro Sí, Ursaluna Fácil De Luna y Usaring Ya está, Ursaluna El nombre es un poquito Pero es verdad Eso es cierto Supongo que tome Vale, de acuerdo Vale Pues oye Pa'lante Usa Luna Pa'lante, chicos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.